Un par de deslices del presidente Joe Biden vuelve a ponerlo en el ojo del huracán y a elevar las peticiones para que abandone la candidatura demócrata en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y es que el mandatario norteamericano volvió a generar dudas en torno a que sea capaz de gobernar un mandato más luego de que cometiera dos grandes errores públicos este jueves 11 de julio provocando críticas y elevando las peticiones para que se retire de la contienda electoral. El primero de estos tuvo lugar durante la cumbre de la OTAN en Washington, donde Biden confundió al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky con el presidente ruso Vladimir Putin. El otro error lo cometió durante una conferencia de prensa posterior al mencionar en su discurso al vicepresidente Trump en lugar de a su compañera Kamala Harris. El confundir a Zelensky con su enemigo, el mandatario ruso Vladimir Putin, ha sido considerado para algunos como el último clavo en el ataúd político del mandatario, quien con estos errores estaría sepultando su candidatura. Y es que no solo los demócratas dudan de su capacidad para ganar las elecciones de noviembre, sino los mismos votantes. Se cuestionan que un hombre de su edad y con estas señales de confusión clara sea capaz de gobernar a una de las naciones más importantes del mundo. Tal ha sido la preocupación que estas acciones han generado que incluso los demócratas decidieron enviar mensajes al presidente Joe Biden para que deje la carrera por un segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Específicamente, tres legisladores demócratas de la Cámara de Representantes le pidieron al presidente Biden que se retire de la candidatura. Los congresistas Eric Soresen, Scott Peters y Jim Himes publicaron comunicados en sus redes sociales reconociendo la gestión de Biden, pero solicitándole que permita que otro líder demócrata represente el partido en las elecciones de noviembre. Con estos tres políticos ya suman 17 congresistas demócratas que piden al presidente que otro candidato sea quien se enfrente al expresidente Donald Trump en los próximos comicios. Pese a ello, el mandatario ha asegurado que continuará con su candidatura, afirmando que incluso los líderes de la OTAN le han pedido que se quede para vencer a Donald Trump en noviembre. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que Biden abandone la candidatura? Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de la candidatura? Déjanos tus comentarios.